el equipo de este sol de la mañana y buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios miren quiero saludar la reunión que en el día de ayer sostuvo verdad la junta central electoral el director de elecciones director de informática con varios delegados de los partidos políticos sobre todo de oposición y allí se definió parte del calendario que queda este certamen electoral una serie de propuestas y la concertación de otras cosas por ejemplo ya se definió que se va a imprimir la boleta electoral de carácter presidencial el próximo 9 de este mes también se va a imprimir el padrón creo que el día 15 y también ya se van a empezar a repartir a final de mes los materiales que van para los diferentes países donde la diáspora va a tener la posibilidad de ejercer su derecho al voto asimismo también se ha hecho la propuesta de crear dos figuras nuevas un coordinador de recintos electorales que lo va a designar la junta con el concierto y el apoyo de los partidos políticos y también la figura de un coordinador de delegados que también va a estar en manos de los partidos políticos y que estos van a tener la posibilidad de cambiar uno u otro en un momento que lo entiendan determinado y van a servir de enlace directo de los intereses de los partidos con la junta central electoral eso me parece a mí interesante y digo esto porque creo que la junta central electoral y todos los dos demás actores que participan de este proceso tienen que crear todas las condiciones absolutamente todas para que los partidos de oposición y la sociedad en sentido general estén conforme con lo que se está desarrollando porque el país no es del pld el país no es de la fuerza del pueblo el país no es del prm y el país no es de ningún partido político todos son actores todos son importantes y todos con sus acciones contribuyen de una manera u otra al fortalecimiento de la democracia por eso por eso es necesario que el proceso electoral sea lo más transparente diáfano y además que todos de una manera u otra sé que no va a pasar nunca eso pero todos de una manera u otra estén lo más conforme posible y que a lo que se pueda darle respuesta sin alterar la dinámica de ese proceso se le dé para que de ahí en adelante lo único que quede sea cháchara como estamos acostumbrados pero que no exista ningún motivo real que pueda darle argumentos a la oposición o a nadie para decir mira me hicieron tal cosa y me violaron mis derechos fundamentales a la participación eso no debe pasar por eso saludo a esta reunión y le pido a la junta que siga en esa misma dirección primero eso va a cuidar la imagen del proceso va a cuidar la imagen de la propia junta y además va a generar mayor espacio de participación respecto a esto me he puesto a investigar señores y quiero que la junta en la medida de lo posible pueda explicar esto sobre el tema de la asignación de los fondos a los partidos de oposición ustedes saben que he estado reclamando que eso se aclare aquí vino danilo díaz por ejemplo y dijo que los fondos para participar en las elecciones municipales se lo entregaron 72 horas antes eso me parece a mí que si pasó así hay que cuestionarlo eso no estuvo bien si pasó así ahora me reuní con unos amigos y me han entregado una documentación que creo que la junta debe explicar esto porque si es así si es así entonces los partidos de oposición no tendrían razón en esto y los únicos responsables de esto serían entonces ellos mismos en el congreso nacional voy a explicarlo aquí miren todos los años señores todos los años en este país a través de la ley de presupuesto se limita se suspende la asignación de fondos a partidos políticos y a otras instituciones que tienen leyes especiales que le asignan fondos como es el caso de los ayuntamientos como es el caso por ejemplo de otras instituciones y como es el propio caso de la junta pero eso eso está establecido en el artículo 37 de la ley orgánica verdad que es la ley 423 guión 06 que es la orgánica de el presupuesto para el sector público o sea para que ustedes tengan para poner un ejemplo la ley establece que el 2% que pagan las telecomunicaciones para el desarrollo a la infraestructura de telecomunicaciones en el país y uno se pregunta bueno pero porque que hay en este país hay tantos problemas de señales y de cosas hay lugares donde no llega ni siquiera bueno porque precisamente hace años que a través de la ley general de presupuesto ese 2% se distrae para otra cosa eso es lo que pasa en la realidad pero eso no lo sabe nadie entonces así mismo pasa con un sinnúmero de leyes que de manera graciosa los legisladores han aprobado en épocas otras épocas y en el presupuesto digamos que se nivela para que la gente tenga una idea sólo para el año 2024 si se aprueba si eso se hubiese aprobado en esa condición más del 14% del producto interno bruto se hubiese ido en esas asignaciones más del 14 que pasó entonces bueno en la ley 8023 que fue la que aprobó el presupuesto general del estado para el 2024 escuchen bien o sea en medio de la discusión los legisladores de todos los partidos permitieron que al artículo 24 que es la que establece la definición la la forma en la que se debe distribuir los fondos hablo de la ley 24 20 23 del régimen electoral pues todos se pusieron de acuerdo para que se hiciera lo mismo que se ha hecho siempre que en el año electoral se le de lo que yo estoy en contra yo estoy en contra de ese ejercicio ahora todos participaron en el congreso y el artículo 51 de esa ley pues entonces suspendió la aplicación de esas asignaciones especiales no sólo para la junta también al poder ejecutivo al congreso nacional al poder judicial a la junta central electoral a la democracia es costosa al ayuntamiento yo estoy de acuerdo con eso no jueguen con eso por eso he dicho escúcheme yo estoy hablando de cosas legales participaron los legisladores no se está jugando inclusive aquí voy a la junta la junta debe explicar porque la información que tengo es inclusive que se autorizó con tiempo de que como es un año electoral el presupuesto que iba a los partidos políticos no se asignara a cuenta gota sino que se le entregara completo es la información que me dieron a mí entonces la junta debe explicar si eso pasó así porque desde el punto de vista legal eso eso está definido o sea los 2.520 millones que se le entregaron a los partidos políticos que representa el duplo de lo del año pasado se ha hecho siempre y se hizo de manera legal repito con lo que yo estoy en contra es el 0.5 que dice la ley esa cantidad pero le acabo de explicar maestro el procedimiento legal que sea no me venga con eso hermano no pero discúlpeme maestro oígame oígame discúlpeme que no se está jugando con nada yo le estoy explicando que no se está jugando con nada maestro yo le estoy explicando a usted usted no quiere escuchar yo si yo si lo escucho si usted no quiere escuchar lo que estoy diciendo estoy diciendo que los legisladores suyo tengo nueve minutos estoy diciendo que los legisladores suyo y los legisladores de la fuerza del pueblo se pararon en el congreso en un procedimiento totalmente legal como lo han hecho aquí desde dos mil cuatro a partir de la ley electoral no se ha hecho así seis toda la vida no señor toda la vida llegó el 0.5 en la elección pasada a la oposición y a todos los partidos señor tiene que edificarse no 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 mira yo me puse a investigar no 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 yo no no yo me puse a investigar oígame yo estoy edificado y se lo estoy diciendo yo se le entregó el sí el 0.5 por ciento maestro yo le estoy diciendo que se está entregando el duplo este año no me hable de duplo háblame lo que diga la ley pero lo que dice la ley 2023 es que fue por ley que se hizo eso no por dios claro que sí la ley de presupuesto pero eso y qué tal vez la ley de presupuesto no es una ley orgánica no juguemos con eso no se está jugando con nada maestro tiene que edificarse de un tema está hablando de algo que ustedes conoce maestro edificarse usted lo conozco más que usted mejor que usted o sea no conoce el procedimiento legislativo y está diciendo lo conozco mejor que tú el procedimiento legislativo y entonces si quiere podemos pero maestro tengo la documentación en la mano no estoy hablando cosas en mi mente yo y estoy diciendo que yo estoy en contra yo soy eso que te mandaron no me mandaron nada yo fui a investigar yo fui a investigar con unos amigos yo me fui a investigar no me mandaron nada yo fui yo pero yo la voluntad mía nadie me mandó nada ya miro que mandarme nada bueno y como tengo la documentación en la mano puedo hablar de eso usted tiene que hacer ejercicio usted tiene que hacer ejercicio para que pueda hablar sobre eso bien bien o reclamen a los legisladores lo conocemos mejor que tú ese procedimiento bien 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 tú sabes que esos plazos yo estoy en contra de eso esos plazos suspensorios que establece en la ley de presupuestos así una constante de este gobierno para las cosas que le conviene analícenlo desde el primer año con ese tema en particular con ese tema en particular analízanlo nadie nadie ha defendido nadie en este país ha defendido la asignación de fondos para la oposición más que yo sigue defendiéndola ocho veinte minutos buenos días marilena buen día julio no